Una lluvia cae lentamente y te lloran las mejillas al reír Dentro del oscuro mediodía moretones amplios hunden el sol Árboles en llanto lavan el alquitrán ¿Dónde van los hombres? Corren sin ver Buscan una casa donde secar su piel ¿Dónde va la gente cuando llueve? Siempre hay un lugar donde parar Tierna mujercita sumergida En las aguas de mi brazo torrencial Peso mucha lluvia en tu sonrisa Hay un arco iris tierno y precoz En el abanico de tu pestaña gris Pese a aquellos hombres corren sin ver Buscan una casa donde cambiar su piel ¿Dónde va la gente cuando llueve? ¿Dónde los que no tienen lugar? ¿Dónde van? 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 Arpillera Donde el chico Del harapo y arrabal Donde los profetas De botella Una chimenea Fuma su paz Sobre la terraza Que ellos jamás podrán Vamos a la lluvia Niña de sol Ves que todos corren Pero no todos Van Donde va la gente Cuando llueve Donde van Aquellos que no van Donde 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 van Gracias.